Sin tu amor no existe nada En rosas que acompañen cada reflexión Cuando hacemos esas cosas Que nos obliga el corazón Sin tu amor terminó el hechizo De sentir que amar era volar Sin tu amor nada tiene sentido Y encontrarte me hace recordar Los errores confundidos O esas falsas con amigos Que nos hizo cambiar La razón de querer Sin tu amor ni mi sombra Quisiera tener Sin tu amor se extravió la belleza Que inconsciente forjamos tú y yo Sin tu amor no existen rosas Que acompañen cada reflexión Cuando hacemos esas cosas Que nos obliga el corazón Sin tu amor terminó el hechizo De sentir que amar era volar Sin tu amor nada tiene sentido Y encontrar que me hace recordar Los errores confundidos Los errores confundidos O esas falsas con amigos Que nos hizo cambiar La razón de querer Sin tu amor ni mi sombra Quisiera tener Sin tu amor no hay nada Se perdió la belleza Que forjamos tú y yo No hay nada Y ya no hay rosas Sin tu amor no hay nada Que nos obligue A disfrutar nuestro amor Termino el hechizo Sin tu amor no hay nada De sentir que amar era volar No hay nada Nada tiene sentido Sin tu amor no hay nada Pues encontrarte Te hace recordar No hay nada Lo que nos hizo cambiar Fue la razón del querer Sin tu amor no hay nada Sin tu amor ni mi sombra Quisiera tener Escúchame bien Sin tu amor no hay nada Sin ti la vida es nada Las horas son tormentos otra vez ¡Suscríbete al canal!